Salvajada de noticia, humanos infelices Hola, yo soy Macana Cash Salvaje visitante tendrá la ciudad de México Jordi, el niño polla, vendrá a México, pisará tierras aztecas Este famosísimo actor porno que tiene gigantismo en el nepe Vendrá a México a la expo más sensual de torre en América Que se va a llevar a cabo en el paseo de los deportes Seca afirmó que en este magno evento estará, pues ahora sí que la estrella del porno que muchos mexicanos siguen El niño polla, lo van a tener invitado y ustedes, somos enfermos, cuando se enteraron Se les tropezaron los dedos por avisarme, como si el niño polla me hubiera dejado embarazado Maca, el niño polla va a venir a México Recordemos que el niño polla es uno de los actores porno más famoso del mundo Ahí se acodean con el pelón de abracers Bueno, se acodean con el miembro, pero ahí se están acodeando Se la pasa cochando chicas atractivas Le pagan miles de pavos por grabar todas las escenas Es alguien que a su corta edad es muy exitoso Es como el Matt Zuckerberg de los genitales Obviamente muchos de ustedes quieren que se folle a una actriz no por mexicana Lamentablemente no creo que se pueda Porque donde tengo entendido, Jordi tiene exclusividad con racers No puede grabar escenas porno fuera de racers Así que no es posible que grabe algo aquí en México Así que Jordi es muy probable que guarde su polla Para aquellos nacionalistas que quieran verlo con una mexicana No se va a poder con paz Pero quien sabe, quien sabe Jordi alcanzó la fama mundial, la fama absoluta Cuando abrió su canal en Youtube, cuando se volvió Youtuber En menos de 3 meses consiguió más vistas, más suscriptores, más tráfico Que el 95% de los Youtubers españoles Tiene un montón de seguidores a los que llaman niños Poyer Es un ejército Poyer La pregunta aquí es ¿Irán a conocer al niño Poyer a esta expo? Mucho me está diciendo que vaya para entrevistarlo Ah, no creo que quede entrevistado al niño Poyer Pero igual veré si puedo ir y conseguir una entrevista con el niño Poyer Para todos los pervertidos que miran este canal Ya lo los imagino Eh, pues, pues nada tío Un saludo a los suscriptores tuyos, para que la que es Y todos ustedes ¡Aaah! 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 ¡Ay, niño Poyer! ¡Aaah! ¡Se les prenderían las lucecitas a ustedes, putos! Eso fue todo Salvaje Noticia Aparece Comparte este video si te gustó Dale like Comenta Vayan a ver al niño Poyer a esta expo Eso fue todo Adiós